¿Cuánto piensa que le va a poner? Marcio va a poner birber y sesquía, ¿no? No sé, un uno tal vez. No sé. Ay, parece que viniste optimista, querido. Buenas noches. ¡No! ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡Cero! Nosotros ensayamos la coreografía con Jazmín. Porque la que me va a reemplazar a mí si vamos a la sentencia es Jazmín. ¿Por qué? Va bailando. No me pongas. ¿Pero por qué? Porque, eh, vieron que... No, no, pero perdón. Los reemplazos no lo decide el participante. Y hoy estábamos en el Twitter, los dos hombres del jurado. Lo que decían es verdad. Si hay alguno de los famosos que no puede venir después a la sentencia, para ellos tendrían que ir directamente al teléfono. Yo entiendo que por ahí no pueden venir, pero acá el jurado y nosotros vamos a decidir qué es lo que hacemos. Bueno, está bien. Lo que pasa es que como cuando el ritmo se... Señor Marcelo, se corrió dos veces. Entonces, después te cuento. Bueno, después te contamos qué decidimos. Bueno, vos me decís y yo te digo. Bueno, vos me decís y yo. Bueno, vos me decís y yo. A Connie la quiero mucho. Pero a Connie le quiero decir algo. A Connie. Me decepcionaste. No. Porque yo no sabía de esa decisión. Se complicó de verdad, ¿eh? Fíjate que el que está hablando ahora es Sergún. Y le está diciendo que se siente decepcionado. Sí, sabe. Yo no puedo aceptar de... ¿Qué es esto? Comienzar bailar con una persona y después con otra persona. Eso es lo que decimos. No, claro que no. No pasa nada. ¿Pero qué es esto, Connie? ¿Sabe o no? No, pero no. Estás actuando como una chica en un jardín de infantes. ¿Qué te pasa? Pero no importa, no importa. Si me tengo que quedar, me quedo. No pasa nada. Ah, es el sacrificio. Te lo agradecemos profundamente. La producción sabe también. No pasa nada. Bueno, te lo agradecemos de corazón. Que nos hagas el favor de venir a hacer lo que te comprometiste a hacer. ¿Qué pasó? Yasmin, bizim chocario. Que le den la rodilla y que no la tengamos mucho tiempo. Esa que se le den se le den. ¿Te fuiste enojado? Que se le den. No, no, no. ¿Decepcionado? ¿Cuál es la sensación? Ben, baştan suyedin. Ben, profesional, bir danse de danse etmek istemedim. Bir dos de danse etmek istedin. Yo no quería bailar con una profesional. Quería bailar con una amiga. Etik, aldığımız puan bu. Teşekkür ediyoruz. Bailamos, este fue el punto que nos tocó. Y bueno, nada, gracias. Vamos a seguir trabajando para mejores puntos. Con Connie, ¿cómo quedaste? Dice que él no sabía que después de que si van a la sentencia y al duelo que tenía que bailar conmigo. No lo sabía. Bana, dansı birkaç defa ertelikten sonra bir takım tarihler içinde dans edileceğini edilmezse Mexika'ya gideceğini söyledi. Tenía que hacer un viaje y que, bueno, que iba a cambiar los pasajes y todo eso pero yo no sabía. Pero realmente no sabía que tenía que... Si no hubiera estado en este baile lo sabría, pero... Ama bir dansı bir kişi başlayacak, başlasa y bitecek. Ben bunu nasıl kabul edeyim ki? Pero ¿cómo voy a aceptar a alguien que no va a bailar después? Yo quiero que baile ella. Ama istemi, sen de zorle ama. Pero si no quiere, no la voy a obligar. Las cosas son como la habían planeado o salió algo completamente distinto. Ben, bir dansı birisiyle başlayalım, birisiyle bitir nokta. Yo empiezo con ella y termino con ella, gracias. Pasar algo resimple. Este ritmo se cambió dos veces. ¿Entendés? Dos veces se movió en fecha. Cuando mío me ofrece bailar el riyun, yo digo, bueno, depende de la fecha porque yo me voy a ver a mi hermano. Le pregunto a la producción cuándo es y me dicen, sacate el pasaje para esta fecha. Cuando cambian el ritmo, yo cambio el pasaje. Vuelven a cambiar el ritmo, vuelvo a cambiar el pasaje. Dos veces. Cuando finalmente se decide cuándo se baila, saco el pasaje y cuando finalmente lo corren una vez más, ya tenía el pasaje para esta fecha, para el lunes. Entonces le digo, cuando me llama Riyun, yo digo, mira Riyun, yo tengo un pasaje para México. Me dicen, no importa, me dicen en la producción. Y aparte le digo, mira que no bailo nada, no importa. Si vos llegamos a ir al duelo, cosa que no creo, te ponemos a alguien en la sentencia, te reemplazamos, que va en Salle Jarmín. ¿Te sorprendió a vos la reacción de algún? ¿Cuál? ¿Cuándo él dijo que no sabía nada, que no estaban tirados de nada? ¿Qué me sorprendió? Y no me voy a poner a desmentirlo violentamente ahí. No quería hacer un papelón y me pareció que no. ¿Te falló alguna al aire? No, 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 no es que me falló, como que ya no me sorprende mucho la gente a mí.